Mami Y yo me atraso tranquilo Me rompo mi cabeza Y el negro me destapa Mami que será Lo que quiere el negro Mami que será Lo que quiere el negro Mami que será Lo que quiere el negro Ay Mami que será Lo que quiere el negro 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 Lo que quiere el negro Lo que quiere el negro Mami que será Lo que quiere el negro Mami que será Lo que quiere el negro Que sabe que es mi amor Estoy en la Coyuki La Tena de Cali